No tienes verlos de Dios, pero en mi vida la fortuna del destino Yo en el destino perfecto, desamparado, lo mismo hoy que ayer, de quien no soy yo No te encuentre lavando, no es posible donde encuentro libertad Por eso mi vida no fue considerada, lo mismo hoy que ayer, de quien no soy yo Bambolero, bambolero, en mi vida yo la aprendí a vivir así Bambolero, bambolero, en mi vida yo la aprendí a vivir así